Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí a mi canal de YouTube ¿Qué es lo que está pasando con Claudio Florentino? Lo vemos en el siguiente vídeo Pues chicos, he visto multitud de tweets, de mensajes en foros, en grupos de Facebook de qué es lo que ocurre con Claudio Florentino porque fue convocada la Kyve Trophy, no sumó ningún minuto cuando jugaron todas las convocadas llega al torneo de León y no va convocada a estos dos partidos contra Cacereño y contra Real Sociedad y muchos os estéis preguntando, ¿qué es lo que pasa con Claudio Florentino? porque sí es cierto que ahí se estaba hablando en estos últimos días, en estas últimas semanas que existía la posibilidad de que Claudio Florentino saliera cedida del Real Madrid femenino la próxima temporada, bueno, esta temporada de cara a la próxima que va a entrar ya en juego en muy poquitos días pero, como os digo, sí es cierto que yo también lo comenté en mi canal de que esa opción de que Claudio Florentino saliera cedida estaba encima de la mesa, se estaba barajando pero según me dice mi fuente, esa opción que se barajaba en julio ya no se baraja, es decir, en el mes de agosto ya estamos a día 17 de agosto Claudio Florentino, ¿vale? ya no baraja, ¿vale? ni ella ni el club, ninguna de las dos partes barajan salir cedida del Real Madrid en busca de minutos a otro club, ¿vale? lo único que a mí me dicen es que Claudio Florentino será jugadora del Real Madrid femenino la próxima temporada es decir, tranquilidad, ¿vale? porque además voy más allá según me comenta mi fuente no es que David Zarnar no quiera nada con Claudio Florentino no es que David Zarnar esté presionando para que salga cedida y le ha dado protagonismo a Pichi para que Pichi sea la cuarta central y esté cambiando con el B y con el primer equipo nada, o sea, nada de nada de nada de eso, ¿vale? dejemos esas tesis obsesivas de que un entrenador no quiera a una jugadora porque no es el caso de Claudio Florentino, ¿vale? no es el caso el caso es que Claudio Florentino, según me dicen a mí tiene una lesión muscular una lesión en su abductor, ¿vale? así que calma, tranquilidad está en proceso de recuperación y ella es y será jugadora del Real Madrid la próxima temporada porque como digo según me dice una fuente cercana a la jugadora Claudio Florentino sí es cierto que estuvo barajando esa opción la de salir cedida en el mes de julio pero ya en el mes de agosto esa opción la ha cogido le ha hecho una bolita y la ha tirado a la basura no quiere salir no baraja la opción de salir cedida del Real Madrid femenino a otro club, lo único que le pasa que como digo y repito tiene una lesión en su abductor que está bueno pues tratándose para en cuanto pueda veremos a lo mejor si es contra su equipo el próximo jueves contra el Albacete pues veremos a ver si hay suerte y a ver si puede sumar algún que otro minuto antes de que termine la temporada porque como yo digo tener a Vaps Ivana Rocío y Claudio Florentino al nivel en el que tienen que estar que yo creo yo creo que al menos Ivana, Rocío y Vaps por lo que hemos visto en pretemporada ya van cogiendo ese ritmo a Claudio le falta pero llegará en cuanto empiece a sumar o sea tener esas cuatro centrales de verdad es un regalo divino es un regalo de Dios porque tenemos más que aseguradas las dos plazas del centro de la defensa ya sea con las multitud la multitud de opciones que nos da estas cuatro jugadoras entre Ivana Vaps Rocío, Vaps Rocío, Claudia Claudia, Ivana me da igual son cuatro pedazos de centrales y eso está más que asegurado ese sitio de la defensa está más que asegurado lo único que como digo ¿vale? tiene Claudio Florentino en el lesión en su adductor ya no baraja la opción de salir cedida cosa que sí barajó en julio así que chicos tranquilidad porque Claudio Florentino será y es jugadora del Real Madrid femenino ahora y en unos meses y la próxima temporada que como digo empieza ya en breves y la cual tenemos todos los madridistas muchísimas ganas de que empiece así que vídeo hoy muy breve vídeo hoy muy corto pero os quería traer pues esta exclusiva que ya adelanté en mi Twitter que por cierto si no me seguís ¿a qué estáis esperando? arroba Ezequiel Marc Gon ¿vale? de Marín González ahí os espero y como siempre esta semana seguimos trayendo novedades seguimos porque el jueves hay partido contra Albacete y traeremos el análisis si se puede ver por televisión que todavía no está claro pero bueno martes segundo día de la semana fuerza ya queda menos para que llegue el viernes para descansar mucho calor y además hoy ya van a empezar a descender las temperaturas pero siempre esa sonrisa porque aquí estamos para traeros toda la información en lo referente al Real Madrid femenino muchas gracias por estar ahí hasta luego besos chao a a a a a a Gracias por ver el video.